hola bienvenidos a un día más a mi canal fcwingsfy y hoy vamos a hablar del tema de embele pero sobre todo si os gusta el vídeo suscribiros y darle al like el tema de embele ha dado una vuelta de giro y es que todas las informaciones pintan de que de embele le habría dicho al representante que se dejara de historias que quiere renovar que quiere continuar en el fútbol barcelona y ha mandado a orden de que de que se cierre todo en el club están muy optimistas con la renovación de embele el ofrecimiento es que el fijo sea más bajo pero las variables más altas entonces si tú genera partidos genera triunfos genera todo ganarás más si no ganarán menos sobre todo partidos que partidos lo pondrán porque ya sabemos que se lesiona fácil entonces uno de los objetivos es partidos y todo pinta de que va a ser la renovación a tardar en una o dos semanas yo ya expliqué en espacios y a gente de que esto era una manera de jugada de estrategia los representantes lo que querían era meter presión para conseguir una buena renovación y si no que se quedarán seis meses así sin jugar para tener una buena prima pero claro yo lo que decía de embele si no se hubiera lesionado sí que se puede podría haber quedado un año no lo hubiera perjudicado y sea otro club y seguramente hubiera ido mundial pero se lesionó ha venido ahora vale ha venido ahora entonces sabe que no va a jugar si no renueva el problema de decir no renuevo significaría que hubiera salido la lesión no hubiera jugado por ejemplo el partido de ayer y eso le perjudica porque si no juegas no enseñas y encima te pasa seis meses o sea vienes de una lesión y te pasa seis meses cuando entres en un club no vas a estar físicamente bien porque sólo entrenas pero no juegas el miedo de los clubs este que te vuelvas a lesionar entonces no te van a pagar igual que te iban a pagar antes de que te lesionaras con francia sabemos que los franceses miran mucho el mundial les gusta mucho el mundial el hecho de que entre en un club y tengan miedo y o que esté mal físicamente y que empezara no jugando eso le puede llegar a perjudicar de no estar en el mundial porque sólo le quedaría ese año para demostrar entonces le es más rentable como yo decía renovar y después si no el barça lo vende y yo y él se va o venderlo en invierno es que la única solución que tenía pero que esto era una jugada de estrategia de de ajedrez yo muevo una pieza tú mueves una pieza y al final a ver quién se comen la el rey primero mata los peones el alfil el caballo la reina el rey y la baza que tenía yo en la porta es que conoce muy bien el nivel futbolístico y sabe que los franceses miran mucho por el mundial y y sabe que el hecho de no meterlo a jugar es una presión muy grande de que se pueda perder el mundial entonces esa jugada en jugadas también como se le llama de póker es una mano de ases como yo explicaba en diferentes sitios y se acaba renovando me acaba de demostrar que la jugada la la tenía la sartén por el por el mango yo a la porta y que el jugador al final ha tenido que ceder mandar a los representantes dejaros de historias como ha hecho de no hay que renovarme porque yo me quiero ir a francia dicen de que dice que le debe mucho al barça por las lesiones sí sí lo que tú quieras pero el año pasado no quiso renovar porque se quería ir gratis el anterior no se quiso renovar porque se quería dar antes y tenía lesiones o sea que que vendan humo por las lesiones no es si no es por miedo a que pierda la final y ya está si os ha gustado mi vídeo suscribiros darle a la campanita para que lleguen las notificaciones de mis vídeos darle a un like para que mi vídeo llegue a todos los culés y se haga viral visca el barça visca cataluña y menos mal que te has dado cuenta y aún encima sabes que con la entrada de xavi vas a tener mucho protagonismo y eso te puede hacer ir al mundial y aparte ser titular